¿Qué es el acuerdo internacional? El TPP, el Acuerdo Comercial Transpacífico, acuerdo que se está tramitando ya desde hace unos días y del cual hasta el momento hacen parte países que nos amenazan tanto como Japón, Malasia, Vietnam, Indonesia, Nueva Zelanda, Australia, Tailandia, nos amenazan en el sentido en que son formidables competidores industriales o agropecuarios. Dicen quienes en el propio Estados Unidos, los sectores democráticos de ese país que se oponen al tratado, dicen que se está tramitando a las escondidas. O sea, lo que hay son filtraciones de lo que se trata, porque el gobierno norteamericano ha decidido tramitarlo a las escondidas. Colombia no es parte de la negociación. Colombia no está siendo parte de ese trámite. Sin embargo, de acuerdo con el doctor Rudolf Holmes, en el artículo publicado en El Tiempo hace unos 15 días, el gobierno nacional ya tiene algún documento que estoy pidiéndole al gobierno no lo entregue, el gobierno de Colombia, en donde las cosas apuntan a que Colombia el día de mañana adhiera, adhiera a ese TLC. O sea, Colombia entraría, y me excusan la palabra, por la vida de la zapería, ¿no? No como un país que participa en la negociación, sino que al final se regala. Ahora, el doctor Holmes dice que Colombia debe entrar al tratado. Lo mismo que dice el doctor Perry, el uno, pues, famoso ministro del doctor César Gaviria, y el otro, 15 años, jefe del Banco Mundial para América Latina, dicen que hay que entrar y que hay que entrar. Pero el doctor Holmes advierte que el problema para que Colombia entre es que primero habría que desmontarle la protección al azúcar y a la palma y a los biocombustibles. O sea, amenazar, él menciona esos productos, pero yo sé que la cosa es más grave que eso porque, por ejemplo, Tailandia amenaza arroz y otros países amenazan otras cosas. O sea, que hay que desmontar la protección y que hay que entrar. O sea, que estaríamos hablando del peor de los tratados que uno pueda concebir porque estos son países competidores directos. Por ejemplo, pensar que la palma colombiana pueda competir con los malayos y con los indonesios, pues, es una bobería. O que el arroz colombiano pueda competir con Tailandia también es una bobería. Inclusive, al café colombiano podría terminar amenazándolo el café vietnamita por la vía de los menores costos de esos países. Y al mismo tiempo, y como no hay argumentos, digamos, por la vía positiva para convencer a Colombia de que se debe meter en ese horror, se ha desatado una campaña, eso que llaman los formadores de opinión de los grandes medios, de la gran prensa, han iniciado una campaña de descrédito contra la protección del agro nacional, particularmente agresiva, contra la palma y en especial contra el azúcar, presentando la protección que hoy tienen esos sectores, y lo mismo ha sucedido en el café, como un crimen, como un crimen de unos productores abusivos que maltratan a los pobres colombianos, que están todos esperando que las bienaventuranzas les lleguen desde Estados Unidos y desde cualquier país extranjero. Y el alegato es que la protección de que gozan todavía ciertos productos por la vía del sistema andino de franjas de precios o por la vía de los fondos de protección del agro, los fondos de estabilización, deben desaparecer de una u otra manera. Entonces, la tesis es que hay que odiar lo que ellos llaman el monopolio nacional, pero curiosamente estos formadores de opinión, todos muy vinculados con las redes nacionales, no dicen nada a los monopolios extranjeros. O sea, cometen el imperdonable error o la inaceptable posición, asumen, de medir con distintas varas. O sea, cuando Colombia protege su agro, se trata de una protección indeseable de unos productores inescrupulosos. Pero cuando los gringos, cuando los japoneses, cuando cualquier país del mundo protege su agro, ese sí es un delito, ese sí es un crimen imperdonable. Pero definitivamente, un país como Colombia, condenado a que los formadores de opinión lo arrodillen ante los intereses extranjeros, será un país que nunca tendrá futuro. Porque dígase lo que se diga, mis estimados senadores y colombianos, un país no puede construirse en un mundo global sin una dosis importante de nacionalismo. Si el país se sigue arrodillando ante los intereses extranjeros, están dispuestos a destruir el azúcar, a destruir la palma, el arroz, la ganadería, la leche, todo, la industria toda, para beneficiar a los gringos y a los atláteres de los gringos y las transnacionales, ese es un país que no tiene futuro. Entonces llamo a los colombianos a que estemos pilas sobre esto, porque esto es lo que nos está cocinando el presidente Juan Manuel Santos. Muchas gracias, señor presidente. Ah, por último, sobre esto, por supuesto, vamos a citar un debate. Hoy voy a presentar la proposición para mirar el caso del azúcar, particularmente que pensamos deben mirarse. Y aprovecho y digo, para no alargarme después ni volver a pedir la palabra, voy a pedir también debate ahora con las proposiciones, señor presidente, para que miremos cómo es que van a someter las pensiones de los colombianos al riesgo de meterse en negocios donde no deberían estar para satisfacer al primer banquero de Colombia mediante un decreto que además de todos sus defectos es absolutamente ilegal. Muchas gracias, señor presidente.